Me preguntaron a mí si soy feliz con ella, le respondí que peleamos, más muero de amor, si no estoy con ella. Hoy estamos juntitos y a veces no nos vemos, es un amor tan extraño que vamos llevando, entre golpes y besos, entre golpes y besos, así voy viviendo, este amor es permiso, más si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido. Me preguntaron a mí si soy feliz con ella, le respondí que peleamos, más muero de amor, si no estoy con ella. Hoy estamos juntitos y a veces no nos vemos, es un amor tan extraño que vamos llevando, entre golpes y besos, entre golpes y besos, así voy viviendo, este amor es permiso, más si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido.